Hoy habla la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, lo que quiere decir que cabe esperar importantes bandazos en este cruce, así como en todos los que tengan que ver contra el dólar. Ahora bien, aunque no descartamos un rebote por parte del euro fruto de la extrema sobreventa diaria, lo que no podemos obviar es que la tendencia de este cruce del euro-dólar es la que es, bajista. De hecho, incluso en el corto plazo podemos ver los impecables en máximos y mínimos decrecientes de los últimos meses y así no se sube. Existe una resistencia importante en las inmediaciones de los 1,0848, pero es que aun cuando se superara en realidad nada cambiaría. Y nada cambia porque los máximos y mínimos decrecientes siguen ahí, intactos. De hecho, no descartamos que en las próximas sesiones semanas el euro-dólar se dirija a la zona de soporte que presenta en la base del canal, ahora en los 1,0580. Gracias. Gracias.